Cuando todo esto entasó, yo ya estaba confinado En el corazón de la humedad, oscura caja de zapatos Baladas de tierra muda, sobre los primeros meses El cuerpo manifestando, sus primeras reacciones Agua y jabón en la escalera, dificultando el ascenso De fácil lectura no era, el mapa que iba descubriendo Puede parecer sencillo aprender la propia regla Hay quienes duermen bien, con la luz sin apagar El tapón de sentimientos, como en la ducha uno de pelos No siempre permite acceso, pero cuando se lo encuentra Como un niño encuentra un botón, que llamativo lo encandila Hasta el pequeño corazón le pide, apriétalo y contéla Es un camino curioso, el de aprender la propia regla Abandono el calabozo, subo al cielo, que atardece Puede parecer tortuoso aprender la propia regla Pero hay colores vistosos, que en el cielo resplandece ¡Ahora con el cielo! Amén Como un niño encuentro un botón Que llama a ti y vuelve a encandilar Hasta el pequeño corazón le entiende Apriétalo, apriétalo y contempla Puede parecer sencillo Es un camino curioso Puede parecer tortuoso Pero hay colores vistosos Puede parecer tortuoso